Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias en nombre de todas a FUNSEAN. Para mí es un placer estar aquí otra vez. He estado en todos los simposios internacionales de FUNSEAN. Y muchas gracias a Maite y a Joan Batalla por permitirme moderar esta mesa. Además, estoy encantada porque, hablando del sector energético, estoy en una mesa de todo mujeres. Esto es absolutamente inusual. Lo podríamos decir todas. Es absolutamente inusual. Y no estamos ni en el Día de la Mujer Trabajadora, ni en el Día del Working de Mujeres, como me contaba Enagás, que acababa de hacer hace poco. Estamos en una jornada normal, no sé si Pepe Casas, al excusarse y venir Isabel Buesa a sustituirle, sabía lo que hacía. Pero lo ha hecho muy bien. Se lo podemos decir a Pepe Casas y yo creo porque realmente en muchas ocasiones las mujeres somos testimoniales en el sector energético. Tenemos a Carmen, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres de la Energía. Yo creo que es importante porque tenemos aquí, y tengo aquí a cuatro estupendas profesionales, formidables profesionales, con una larga trayectoria en el sector, de muchos años en el sector y en otros sectores. Y muchos años trabajando constante y calladamente. Es un magnífico ejemplo de lo que son las mujeres con una larguísima trayectoria en este sector. Por eso es un honor realmente moderar esta mesa. Esta mesa que está dedicada y que la organización la dedica al sector energético en el nuevo entorno digital. Desde la digitalización, que es el lema o el motivo de este simposio, está presente en muchos sectores. Y nos vamos a centrar en el sector energético. Acabamos de verlo en otros sectores. En la banca, en la telefonía, en un suministrador de temas informáticos y un desarrollador de proyectos. Y realmente han venido señalando, la digitalización ha estado presente en el sector energético, en gas, en electricidad, en hidrocarburos, lo que tengamos. La digitalización ha estado muy presente. Pero tiene un largo recorrido en dos aspectos. En algo que han señalado de forma unánime antes es que estamos en un cambio de los modelos de los negocios pensando en el consumidor. El consumidor determina, el usuario determina cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a digitalizarnos, cómo vamos a atender estos negocios. Y luego, además, esa relación con el consumidor del sector energético que van a exponer ahora los ponentes, también esa digitalización tiene que implicar una mayor eficiencia en los propios suministros energéticos y en la seguridad de suministro, que es el otro de los motivos que lleva a la regulación. Esa es la seguridad del suministro que debe estar presente. Pero esa nueva presencia o ese enfocar el negocio hacia el consumidor, lo que quiere el consumidor con las herramientas que tiene el consumidor de forma individualizada al estar digitalizado, que demanda con una inmediatez, con una exigencia que puede que antes no tuviera, en el sector energético se une al momento que vivimos de cambio de paradigma o de cambio de modelo por la transición energética. En la transición ecológica al que vamos, con los objetivos de reducción de emisiones, más los elementos de digitalización, como pueden ser los contadores digitales que van a permitir a ese consumidor, o el autoconsumo o el vehículo eléctrico que están presentes en ese modelo, cambian, se unen esos dos vectores de reforma. Ese consumidor presente y activo que tiene unas herramientas a su disposición y el nuevo modelo que conlleva una participación del usuario de forma diferente a lo que estaba siendo hasta ahora. Y para eso es lo que vamos a hablar en esta mesa y no quiero extenderme más porque pretendo ser estricta en los tiempos. Y contamos con cuatro figuras diferentes. Tenemos a la electricidad con Endesa, tenemos al gas y a las redes de gas con Neya, tenemos al operador del mercado y tenemos a Sandra Lagumina con experiencia en el sector y ahora desde la posición de un inversor, que mira el inversor en la digitalización y en los nuevos modelos. Empezaremos por Carmen Becerril, Carmen Becerril de todos es conocida, es presidenta del operador del mercado, tiene también una larga trayectoria que no voy a revertir, es presidente de OML y de OMI-Cliar, vicepresidente ejecutivo de OMI-E y de OMI-P y es también consejera de Midgas y de Midgas de Libetes. Es presidenta de la Asociación de Mujeres de la Energía y también ha sido presidenta y miembro de la Fundación Energías sin Fronteras y del patronato de la Fundación ACCIONA Microenergías, soy directora general de la política de energía. Bueno, lo tienen aquí. Bueno, Carmen, cuando quieras, desde tu perspectiva. Muy bien, muchísimas gracias Marina, muchísimas gracias a Funcean por darme la oportunidad de estar aquí. No sé si se puede pasar. No, sí. Después de una mesa en la cual hemos escuchado enfoques muy tecnológicos de distintos tipos de negocio, volvemos otra vez a la energía, que es lo que nos ocupaba a primera hora de la mañana. Yo creo que es ya clásico el que aparezcan en las presentaciones últimamente estas imágenes donde definimos ahora mismo los grandes retos de la energía con este triángulo. Por un lado, la descarbonización. Hemos escuchado esta mañana tanto a la ministra como a don Rodolfo Lazzi haciendo hincapié en que el reto que tenemos que abordar con más inmediatez y en el que tenemos que poner un énfasis particular es precisamente la descarbonización. Hablamos sin lugar a dudas de descentralización. Mencionaba Marina hace un momento que efectivamente cambia el modelo de relación que los suministradores de energía han tenido tradicionalmente con los consumidores energéticos y además cambia también el modelo de suministro y por lo tanto hablamos insistentemente de descentralización. Y para todo ello tenemos la tercera pata del triángulo que es la digitalización. Yo soy presidenta del operador del mercado de electricidad y por lo tanto me he permitido el lujo de poner en el triángulo el mercado como uno de los elementos centrales en todo este proceso en el que cambia el modelo de interacción entre los distintos sujetos. Y al hilo precisamente de esa ubicación del mercado en el centro y de esa definición de tres elementos esenciales dentro de todo este proceso de descarbonización y de electrificación de la economía, yo me atrevería a poner un cuarto elemento que es la flexibilidad. Al final la digitalización para que realmente se produzca la descarbonización y realmente se sea capaz de integrar todo este modelo descentralizado es necesario flexibilizar el sistema y la digitalización nos tiene que ayudar a flexibilizar el sistema. Recientemente, en noviembre de 2018, hace un par de meses, IRENA publicaba un informe específicamente dedicado a la flexibilización de los sistemas energéticos como requerimiento esencial para que todo esto pueda hacerse realidad. Y una de las cosas que indicaba entre las distintas fuentes de flexibilidad que tenían que ir incorporándose en los sistemas energéticos, por supuesto aparecían esos grandes avances por todos anhelados, pero que todavía nos pillan quizás un poco lejos, como puede ser todo el tema del almacenamiento, se hacía mucho énfasis en la integración del autoconsumo, en la capacidad de modulación de los consumidores finales, en la necesidad de que las nuevas centrales o las centrales actuales se vayan adaptando para ser más flexibles a la hora de dar respuesta a la demanda, pero realmente IRENA lo que ponía como el más inmediato elemento de flexibilización para que todo esto empiece a caminar y se pueda llegar a hacer realidad es precisamente la flexibilización de los mercados. Convertir o conseguir que los mercados se acerquen al tiempo real, conseguir que todos los servicios complementarios cada vez vayan obteniendo respuesta de una manera más competitiva a través de subastas que los acerquen cada vez más al consumidor final, es un reto esencial al que ahora mismo estamos abocados. Y a partir de esa reflexión, de ese concepto de flexibilidad, yo quería compartir con todos ustedes al menos dos aspectos de qué significa digitalización y cómo se avanza en ese concepto de flexibilidad a través de la operación de los mercados eléctricos. En el año 2014, la Unión Europea desarrolló un modelo de mercado compartido por 22 países. Hay en este momento 22 países europeos que todas las mañanas establecen la casación entre todas las ofertas y todas las demandas a partir de un algoritmo que es conocido como EUFEMIA, un algoritmo compartido, como decía, por los operadores del mercado de 22 países europeos. Desde el año 2014 hasta ahora, por supuesto, ha habido desarrollos que han permitido sofisticar un poco más la herramienta de manera tal que la respuesta sea cada vez más fiable. Y desde el año 2018, desde junio de 2018, se ha desarrollado el nuevo mercado intradiario conocido como EXBIT. EXBIT integra todos esos países que aparecen ahí recogidos en verde y aspira a que haya una integración posterior del resto de los países europeos. Es un mercado continuo que, en definitiva, lo que significa es que a partir de una determinada hora, en este momento, a partir de las 10 de la noche, se pueden negociar las 24 horas siguientes acercándose al tiempo real, hasta una hora antes del proceso de consumo y producción, se pueden llegar a ajustar las posiciones. En definitiva, estábamos hablando de descarbonización, estábamos hablando de descentralización. En definitiva, estamos también hablando de cuál es el rol que tienen que jugar, por ejemplo, las energías renovables en toda esta nueva realidad a la que nos vemos abocados. Y en este aspecto, un desarrollo como el mercado intradiario para toda Europa es un elemento esencial y, de hecho, observamos cómo, en la última hora, justo antes de llegar al tiempo real, en general, los generadores, los productores renovables, en particular la eólica, es muy evidente, también en el caso de la energía solar, concentran el último ajuste de su posición de oferta. Y todo esto, evidentemente, hoy es posible porque existe una base tecnológica muy importante que sustenta todas estas realidades. Al final, podemos decir que tanto Eufemia como, ahora mismo, el proyecto Exbit del mercado continuo intradiario no es sino expresión de cómo la tecnología está permitiendo crear una base esencial para hacer realidad el mercado interior de la energía tantas veces acariciado y del que empezamos a hablar por ahí por los años 90, cuando los debates eran sobre la liberalización. Pues bien, hoy tenemos una base tecnológica capaz de hacer realidad el mercado interior. Es cierto que nos falta, vamos a decir, el HART. Nos falta el tener también un desarrollo de interconexiones que verdaderamente permitan que los flujos de energía sean lo suficientemente importantes como para que los distintos mercados se vayan acoplando. Pero, como decía, al final la digitalización, una primera cosa que ha traído al sistema eléctrico ha sido precisamente estas oportunidades de que agentes de los países nórdicos puedan estar cazando operaciones con un agente en España o en Portugal, al final aprovechando precisamente los huecos de interconexión en tiempo real. Todo este mercado intradiario continuo se gestiona desde la Deutsche Börse y los agentes del mercado de cada uno de los países vamos, digamos, facilitando los flujos hacia donde se mueve la energía. Destacar, que es la referencia que aparece en su pantalla a la derecha, destacar que, en términos generales, los agentes españoles han entrado en el modelo de mercado continuo europeo de una manera muy activa. De hecho, el 75% de las transacciones, dentro de la modestia del volumen de energía que se gestiona, pero el 75% de las transacciones se están haciendo con la frontera francesa. Quiere decir que se están haciendo operaciones de casación y prioritariamente de exportación con agentes europeos. Por lo tanto, la digitalización, esa digitalización es el presente precisamente del mercado eléctrico europeo. Y, sin embargo, de lo que hemos hablado de forma insistente es de que también en todo este cambio en el que estamos inmersos, una de las cuestiones que cambia de manera esencial es el rol del consumidor. El pasado 18 de diciembre se aprobaban la directiva del mercado interior de electricidad y el reglamento del mercado interior de electricidad. Las directivas, como ustedes saben, suelen marcar grandes líneas que luego son traducidas a normativas internas por cada uno de los países miembros en declinaciones que no siempre son exactamente iguales, pero sí que nos dan una serie de pistas sobre cómo se está viendo desde Europa o cómo se han conjuntado las voluntades de 27 países para definir qué se entiende como futuro del mercado interior de electricidad. Y lo que es esencial es cómo va a jugar el papel el nuevo consumidor. Un nuevo consumidor que, bueno, pues antes tenía un contador como el de la imagen, un tanto simple, y que hoy tenemos un pequeño ordenador que es el que verdaderamente actúa como controller de nuestro modelo de consumo. Un control que además se carga de posibilidades y de oportunidades precisamente a través de esta directiva que mencionaba. La directiva pone el énfasis en las posibilidades del consumidor precisamente para ser productor. Pone el énfasis en la figura del agregador como un integrador en el cual su relación con el consumidor cambia. Admite la posibilidad de que puedas tener un suministrador de energía, un comercializador, junto a un agregador que puede ser un sujeto distinto. Admite incluso la posibilidad de que pueda haber dos proveedores de energía distintos para un mismo consumidor. Abre una serie de oportunidades que nos resultan incluso hoy un tanto ajenas, pero lo que sí que nos está es mandando un mensaje en el cual la flexibilidad, de nuevo, es el elemento esencial en el modelo de relación, en este modelo de relación que está cambiando en cuanto a lo que es la posición del generador tradicional, del distribuidor o del comercializador, hacia un paradigma completamente distinto. Porque al final ya el consumidor deja de ser consumidor. Y hemos hablado sobre todo de consumidor. No hemos hablado demasiado porque probablemente no está tan en la cultura interna del sector energético de cliente. Antes se hacía una mención, creo que era el representante de Cisco, de que al final esto consiste en mirar a los clientes. Pues probablemente en el sector eléctrico o en el sector energético se miraba al consumidor y ahora ya tenemos que mirar al cliente, porque es que el cliente cambia de rol y multiplica sus oportunidades. Y se habla del prosumer y esa posibilidad de que efectivamente se produzca y se consuma y se haga de manera distinta, simultánea o no, y por lo tanto se entre en el sistema con roles distintos en función de lo que va ocurriendo a lo largo del día, es una realidad a la que estamos enfrentados. Y también ahí, desde el operador del mercado, pues nos preguntábamos, y con todo este proceso y la digitalización, cuál es el rol que le queda al operador del mercado, pues sobre la conciencia de que una de las cosas que necesita ese nuevo prosumer es una referencia económica sobre qué está pasando, porque verdaderamente podemos producir y podemos consumir, pero al final esa inteligencia en la información tiene que estar, vamos a decir, fundamentada y basada en unas referencias económicas que permitan tomar decisiones. Por lo tanto, el mercado, ese que al principio ubicaba en el centro del triángulo de la ecuación esencial del nuevo modelo del sector eléctrico, el mercado es el que va a suministrar todas esas señales que en definitiva determinen y delimiten cómo se toman decisiones por parte de todos los agentes. Entonces, oportunidades hay mil, aquí esto es como un brainstorming, oportunidades hay mil y de esas nos tenemos que ir quedando con algunas. Verdaderamente, tecnologías que nos van a afectar, pues el Big Data nos afectará, el Blockchain nos afectará. En el caso del operador del mercado estamos mucho más enfocados probablemente a estas que aparecen en la parte de abajo de la imagen, donde digitalización y automatización están permanentemente presentes. Se va a un modelo de garantías electrónicas, desde un modelo económico, vamos a decir, mucho más pesado y mucho más todavía. Tenemos los avales en papel y se guardan en una caja fuerte y estamos haciendo un trabajo con entidades bancarias precisamente para hacer realidad las garantías electrónicas, porque por un lado hablamos del Exbit y de que 27 países se hablan y casan oportunidades de compra-venta de energía, pero sin embargo seguimos teniendo el aval en papel. Se discute mucho sobre los robots de acceso en este momento. Seguimos avanzando con Eufemia y los agregadores como gestores de demanda, pues son esa gran oportunidad también con un componente hoy por hoy de incógnita que vendrá y que además tendrá que alimentarse, sobre todo, de las oportunidades de la digitalización. Y por mi parte, nada más, muchas gracias en esta primera intervención. Muchas gracias, Carmen. Has puesto dónde está la digitalización a día de hoy en el mercado, en ese mercado interior europeo, en ese algoritmo común en el cual se casan las ofertas de mercado y también los retos que se enfrentará el mercado con esa entrada de reglas y con esa posición del consumidor. En el programa tenemos después a Endesa, que nos acompaña. Esta no está en el librillo con los currículos. Isabel Buesa Gambau, directora general de Endesa en Cataluña. Es licenciada y máster en Administración y Dirección de Empresas por ESA de Business School en la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Está vinculada a Endesa, posicionada a la trayectoria desde hace más de 30 años, no quiero decir más, porque ya ha ejercido como directora comercial de Cataluña en esta compañía durante 16 años, asumiendo a responsabilidad en materia de implementación de estrategias y políticas, de acción al cliente, gestión de oficinas comerciales, etc. Su trayectoria profesional empezó en la antigua Ener, empresa anterior a Endesa, ocupando diversos cargos también en relación con los grupos de trabajo de la Unión Europea y del Ministerio de Industria y Energía. Cuando quieras, Isabel. Muy bien, muchas gracias. Yo única agradeceros el que hoy podamos explicar de una manera sintética cómo vive Endesa todo el tema de la digitalización, el porqué y un poco el cómo de lo que hacemos. Disculpad, pero salgo, transito una gripe y no tengo más capacidad pulmonar. Vamos a ver, en la estrategia Endesa entendemos la digitalización como el vector integrador que nos va a ayudar a nuestra contribución en todo el tema de la transición energética. Lo veremos un poco a continuación, pero la transición energética, más allá de que plantee un reto muy importante, muy espectacular, como es la transformación del parque de generación a un parque de generación libre en emisiones, desde Endesa la estamos interpretando y trabajando como una ocasión muy importante, como una palanca de cambio que va a transformar todo el sector energético y a nosotros como empresa. Y básicamente lo vemos así porque es una oportunidad de cambio que valiéndonos de la tecnología y la digitalización nos tiene que convertir todavía más en un proveedor de servicios energéticos donde podamos mantener nuestra posición en el mercado y donde realmente el aprecio y la valoración de nuestros clientes vaya en aumento. Es necesario esta transformación porque vemos a lo largo de nuestra trayectoria, pero especialmente en las últimas décadas, que solo anticipándonos y conociendo las expectativas y las necesidades de los clientes podemos mantenernos como un operador energético de referencia. Para Endesa, digitalizar ahora es innovación y es innovación en tres ámbitos. Es innovación en tecnología, pero lo es también en el tratamiento de los datos y lo es también en las políticas y en la manera de acercarnos y prestar servicios a los clientes. El reto para una compañía como la nuestra, y nos conocéis bien, especialmente en Cataluña, es que formamos parte de toda la cadena y queremos seguir formando parte de ella. Pero la transformación es brutal, entendiendo que nosotros generamos en todas las tecnologías y todas, especialmente en Cataluña, son todas. Es desde la tradición renovable de la hidráulica, pasando por las térmicas, pasando por los ciclos combinados, las centrales nucleares y ahora por la implantación de renovables. Eso, si hablamos de generación, si hablamos de distribución, y lo veremos más adelante, también se ha comentado en las sesiones de esta mañana, nosotros distribuimos, casi somos el distribuidor más significativo en comunidades tan señaladas como Cataluña, Andalucía, Aragón, las Islas Baleares y las Islas Canarias. Y además suministramos dentro de un mercado altamente competitivo, y yo creo que a veces se conoce poco el nivel de competencia que tenemos, sobre todo en territorios como Cataluña, suministramos y comercializamos a 11 millones de clientes. Esto quiere decir que nuestro cambio y nuestra velocidad de cambio debe ser muy rápida y debe ser muy profunda. Entendemos que no solamente tenemos que, como compañía, en nuestra estrategia contribuir a un entorno más sostenible, sino que también debemos ser más próximos al ciudadano y llegar a aportar soluciones que mejoren su calidad de vida. Y para ello, solo podemos hacer innovando tecnológicamente y digitalizando todos nuestros procesos. Señalar únicamente que, perdón, que si enmarcamos un poco los principales retos de la transición energética en España, vemos, y luego veremos cómo aplica, cómo nuestra estrategia se acopla a ellos, vemos que el primer reto es, sin duda, reducir prácticamente a cero las emisiones de CO2. Para ello hay que renovar el parque de generación con incorporación de energías renovables, básicamente eólica y solar, y se cuantifica en los próximos 12 años una necesidad de en torno a 60 gigavatios de nueva potencia con una inversión de 40.000 millones de euros. Esto da una idea de la magnitud de los cambios y de los recursos que hay que movilizar. El segundo vector rápidamente, y para nosotros que nos impacta definitivamente, también es la necesidad para conseguir los objetivos de la transición energética de electrificar la demanda. Esto va en dos sentidos. Uno, que debe aumentar el peso que la electrificación tiene en los usos finales, pero también que debe aumentar en todos los sectores la eficiencia energética. Hay que hacer en este tránsito una especial mención a todo lo que es el transporte mediante el vehículo eléctrico, pero también hay que hacer mención especial a todo lo que ha de ser la edificación y la rehabilitación sostenible y la incorporación de aplicaciones eléctricas más eficientes en los usos finales en el hogar, como la bomba de calor. ¿Por qué detallamos todo esto? Detallamos todo esto porque, para hacerlo posible, nosotros, además de generadores y comercializadores, somos distribuidores muy importantes. Todo ello requerirá de tener una red de distribución robusta y llamémosla inteligente porque tiene que hacer interoperables flujos de información y flujos de actuación que hasta ahora y todavía ahora no son muy desconocidos. Quiere decir que nuestra red de distribución tiene que integrar tecnologías nuevas todavía poco desarrolladas y poco conocidas como las baterías, tiene que integrar toda la generación distribuida, tiene que integrar todo el autoconsumo tanto y los agregadores de demanda, tanto el autoconsumo individual como el autoconsumo compartido y tiene también que dar cabida y capacidades a todo lo que ha de ser la movilidad sostenible. Por lo tanto, además, hemos de hacer posible que los clientes tengan mecanismos de gestión de la demanda y que sean activos en toda esta situación y puedan tomar decisiones que afecten a su economía y a su bienestar. Para ello, para nosotros, y desde Endesa lo entendemos así, es crítico preparar la red de distribución, digitalizarla, aunque ya tenemos una larga trayectoria en este ámbito en cuanto a lo que son la automatización de las instalaciones, pero ahora debemos hacer un paso más allá y debemos permitir la interoperatibilidad de todos los agentes, dar soporte a la electrificación de la demanda y especialmente a los nuevos servicios. Me querría detener algo más, de manera breve, pero algo más en el reto que tenemos en la red de distribución. La red tiene un doble reto y un doble compromiso. Primero, desde el lado de la demanda. Desde el lado de la demanda y desde el lado de que los clientes puedan tener una correcta participación en tiempo real en sus decisiones, por ejemplo, de precios y desde el lado de que los múltiples agentes puedan actuar sobre nuestra red sin problemas y de una forma eficiente. Pero a la vez, esta red debe seguir haciendo lo que ha hecho y sabe hacer bien, que es garantizar la calidad de suministro y la mejora de la misma. Un hito importante en todo este proceso ha sido para nosotros y ahora lo estamos, realmente ya lo estamos, prácticamente está completo, el despliegue de los contadores de telegestión. Los contadores de telegestión, y aquí entiendo lo que España ha ido bastante avanzada respecto al conjunto de los países de Europa, el contador digital de telegestión hemos visto que es clave para facilitar la interacción de los nuevos dispositivos y de los consumidores en la red de distribución. También, en la red, es importante desde el lado de la movilidad el despliegue de toda la infraestructura de recarga. Será la condición necesaria para el despliegue del vehículo eléctrico y del transporte sostenible. Como un poco muestra la gráfica y solo lo veré, lo repasaré de manera sintética y poniéndole números, hay que ver que toda esta transformación supondrá para esta línea de actividad hasta el año 2030 se han evaluado 30.000 millones de euros necesarios para esta renovación en la red. Básicamente, para la digitalización y automatización de subestaciones, centros de control y elementos de control para integrar, como ya he indicado, las nuevas instalaciones de renovables, el vehículo eléctrico o las baterías. Es muy importante, es crítico resaltar que cuando necesitas planificar a futuro estos volúmenes de inversión tan importantes, es necesario disponer de un marco regulatorio que genere certidumbre al sector y que, por tanto, garantice lo que ha de ser el retorno de estas inversiones. Querría adentrarme un poco más en cómo conecta la estrategia de Endesa con todo lo que hemos dicho de la transición energética y la digitalización como el posibilitador. Endesa, en su plan, es su último plan estratégico, fija cuatro pilares fundamentales que simplemente voy a enumerar. Los cuatro pilares son la descarbonización, las redes inteligentes, el valor para el cliente y la eficiencia de todos los procesos a través de la digitalización. En todos estos pilares del plan estratégico, la digitalización es un factor que está presente en todos ellos, es un factor transversal y hemos dicho que es el factor que nos permitirá conseguir los objetivos de este plan de una forma más eficiente. Nuestro plan estratégico en el periodo 2018-2021 dedica 1.300 millones de euros a los proyectos de digitalización en estos cuatro años. La mayor parte de estos recursos van destinados lógicamente a nuestra red de distribución, a modernizarla, a automatizarla y a permitir la interacción de todos los agentes. Otra parte muy importante de este presupuesto va dirigida, como no podría ser de otra manera, a la gestión de la relación con nuestros clientes. Aquí tenemos proyectos ya muy avanzados, pero hay que profundizar y desarrollarlos mucho más. Necesitamos y estamos trabajando en nuevas plataformas que integren todas las relaciones multicanal con los clientes, en, por supuesto, todo el tema que va a permitir la facturación digital y la facturación horaria, poder tomar decisiones en base a la información de la telegestión, conseguir un asesoramiento a través del Big Data y del conocimiento mayor y el trabajo mayor sobre los datos de los clientes, conseguir un asesoramiento mucho más personalizado y aumentar todo nuestro conocimiento al mercado a través de tecnologías como el Big Data o la inteligencia artificial. También señalar que dentro de este plan hemos creado y lleva en funcionamiento un año, pero veremos un despliegue muy importante, una nueva línea de negocio, una nueva compañía que es Endesa X. Esta compañía tiene como objetivo continuar este desarrollo para el acercamiento al cliente y ofrece ya productos y servicios de valor añadido centrados básicamente en la eficiencia energética y en la introducción de las nuevas tecnologías para ayudar a los clientes a electrificar sus demandas. Estos servicios están y lo veréis en el mercado mucho más centrados en el hogar, en las ciudades, en la industria y en los servicios y en la movilidad sostenible. Un ejemplo y un avance de esta acción es que a través de esta línea de negocio y de esta actividad vamos a instalar 100.000 puntos de recarga en los próximos cinco años, 8.000 de ellos en la vía pública y vamos a facilitar la relación con nuestros clientes alrededor de la movilidad sostenible a través del teléfono móvil, ya lo estamos haciendo, donde se podrán hacer todo tipo de funciones desde reservar, pagar, localizar, ver cómo funciona la recarga, etc. Yo únicamente a modo de conclusión decir que el reto de transformación especialmente para una empresa que tiene actividad en todas las áreas es enorme, pero también constatar que Endesa ha integrado estos retos plenamente tanto en su plan estratégico como en la multiplicidad de acciones que están recogidas en su plan de transformación digital. Muchas gracias. Isabel nos ha transmitido la visión sobre la digitalización de una empresa eléctrica como Endesa señalando la enorme importancia en este nuevo modelo en nuestro marco que tienen sobre todo también y los esfuerzos de gestión que tienen las redes como esa plataforma facilitada del cambio y de integración de ese protagonismo que tiene el consumidor. Vamos al sector del gas vamos a hacerlo con Nuria Rodríguez que es licenciada en Cidades Económicas diplomada en Estudios Superiores Comerciales y Administrativos y Financieros y licenciada en Empresariales tiene varios programas también directivos inició su trayectoria en el Sanyao y se incorporó a Naturgi en 2011 y es actualmente la directora general del negocio de distribución de gas en España y desde 2018 directora ejecutiva de NETJA es vicepresidenta de SEDIGAS también. Muchas gracias Nuria cuando quieras. Muchas gracias Marina muchas gracias Funseam por darnos esta oportunidad de cambiar la imagen de este sector que parece tan analógico que espero que después de estos 10 minutos breves que voy a intervenir pues pueda cambiarles un poco esta imagen porque si la electricidad o el sector energético en general tiene una imagen en que la digitalización ha sido algo que ha llegado más tarde que otros sectores ya no les digo nada en el sector gasista donde además se habla de electrificación total de la economía así que voy a aportar mi granito de arena para cambiarles esta opinión este año es un año especial para el sector gasista puesto que en esta ciudad hace 50 años empezamos a distribuir gas pasamos de la fábrica de gas a la distribución a través de la canalización a partir de aquí vino todo el desarrollo del sector de la distribución para los hogares las industrias y también para la movilidad por tanto esta transformación la hemos vivido en este sector desde hace mucho tiempo de hecho la compañía a la que pertenezco tiene 175 años de vida con lo cual experiencia en transformaciones tiene unas cuantas y esta no puede ser de otra manera la digitalización no puede ser de otra manera un reto en el que estamos inmersos desde hace mucho tiempo si repasamos cual ha sido un poco la historia de lo que ha pasado en términos digitales pues desde dispositivos como el ordenador ya nadie se acuerda de cuando empezó cuando empezamos a trabajar con un ordenador a la Internet of Things los robots etcétera etcétera por supuesto lo que está por venir que nadie sabe y eso como ha cambiado en los diferentes dispositivos como han cambiado nuestra manera de relacionarnos nuestra manera de trabajar nuestra manera de comprar nuestra manera de exigir nos ha cambiado absolutamente el paradigma y por tanto en una empresa de infraestructuras como la que represento donde lo que hacemos es tender redes de distribución para llevar el gas a los hogares a las industrias comercios en una empresa de infraestructuras como puede la digitalización aportar también ese granito de arena pues evidentemente de muchas formas nuestras redes 55.000 kilómetros que tenemos en toda España están absolutamente controladas en remoto y online minuto a minuto desde hace bastantes años de manera que sabemos las incidencias que se producen en las redes a través por supuesto de la tecnología que en su momento ya implantamos pero al ser un sector de infraestructuras que poca relación directa tiene con los usuarios sí que les voy a mostrar ejemplos claros de lo que ha supuesto la transformación también digital para los usuarios desde nuestro sector las bases y los pilares básicos que mueven la digitalización en nuestro grupo son los que ven aquí por un lado la sostenibilidad en una fundación como la que estamos en una jornada como la que estamos hablar de sostenibilidad medioambiental y económica sería es obvio pero no podemos por ello dejar de mencionarla la excelencia en las operaciones cuando decían antes que el atributo principal del sector financiero es la confianza yo diría que en el sector energético de entrada es la seguridad de suministro nadie se plantea encender un interruptor darle a un interruptor y que no haya luz o abrir el grifo y que no tengan agua caliente por tanto la seguridad de suministro es absolutamente esencial en cualquier marco en el que nos movamos y por tanto el gas también tiene un papel importante en ese atributo que para nosotros es básico mantener en el futuro el cliente en el centro el cliente el usuario que utiliza nuestras redes es por el que nos debemos la sociedad ha progresado y el gas ha progresado junto con la sociedad ha procurado progreso económico durante todo este tiempo y por tanto lo va a seguir siendo nuestro motor de hacer las cosas cada día mejor hacer las cosas cada día más eficientes y más sostenibles la excelencia en las operaciones es un atributo crítico en todo lo que hacemos y por supuesto y no menos importante el cambio cultural que representa la digitalización de nuestros procesos y de nuestras operaciones en términos de digitalización ya nada es imposible o sea vemos como día a día la rapidez con la que tecnologías irrumpen en los mercados en los sectores cambian nuestra manera absoluta de hacer las cosas nada es imposible o nada parece imposible y por tanto tenemos que adaptarnos rápidamente a este proceso donde la relación con el cliente es básica para poder adaptarnos continuamente a las nuevas necesidades está claro que la digitalización no es una opción es un hecho es nuestro día a día y para nosotros el reto está en cómo utilizamos esas tecnologías cómo adaptamos esas tecnologías para crear valor a la sociedad crear valor al usuario y poderle sacar el máximo rendimiento y para ello el reto está en el cambio cultural y en la adaptación de las personas que formamos parte de la organización en saber adaptarnos continuamente a estos cambios que las tecnologías pueden aportarnos les traigo tres ejemplos que tienen incidencia con los usuarios uno le hemos llamado el Booking Gas Booking Gas lo lanzamos hace un año es un portal donde ponemos en relación a consumidores y instaladores para que contraten y puedan instalarse el gas en sus casas es totalmente digital por tanto la contratación es fácil la transparencia para empresas instaladoras es absoluta la relación es directa con el cliente ahí pueden cotizar sus presupuestos para poder instalar el gas en sus casas y es un escaparate por supuesto como cualquier plataforma de este tipo un escaparate a dar el mejor servicio al mejor precio a los clientes que lo utilizan para el cliente es universal y gratuito en toda España y por supuesto es un proceso mucho más ágil a la hora de instalar gas en su casa en una única interacción con el cliente toda la red de instaladores que hay en España pueden podrían publicitarse en esta plataforma de manera que se pusieran en contacto directo con clientes que de otro modo les sería difícil tener influencias porque no estén localmente o no tengan esa relación local con los clientes de manera que tanto para los clientes como para los instaladores representa una plataforma muy útil a la hora de interrelacionarse este ha sido un poco la trayectoria de este producto de esta plataforma empezamos arrancamos en el 2017 con una prueba piloto en el 2018 la extendimos a toda España y ya ha representado un 8% de captaciones por tanto es una vía por la que vamos a seguir desarrollando para hacer posible que esta interrelación entre usuarios y una empresa de infraestructuras como la nuestra como NETGIA pues podamos tener ese contacto mucho más ágil, digital y directo de lo que lo teníamos hasta entonces otro ejemplo importantísimo en nuestro día a día las operaciones de mantenimiento y atención de urgencias hemos desarrollado la telesupervisión online de todas las operaciones de mantenimiento y atención de urgencias de manera que el operario de campo que atiende pues una fuga de gas o cualquier incidencia en la red o en casa de los clientes está interactuando de forma directa con un operador con un experto supervisor desde la oficina que le guía y que asegura que esa operación se hace de una manera mucho más segura lo que aporta es la asistencia remota información en tiempo real porque los dos están viendo lo mismo con la capacidad además de que otros se puedan conectar a ver esa intervención comparte el know-how con los técnicos puesto que le da mucha más seguridad el saber que tiene un experto detrás que le está guiando en todos sus movimientos por supuesto el ahorro en tiempo y coste de desplazamiento porque las urgencias se producen en cualquier punto de España y cualquier desplazamiento es vital en pocos minutos para atender ese problema si fuera necesario una intervención rápida y urgente por supuesto la trazabilidad porque queda reflejado y grabado en todos los sistemas esa telesupervisión que hacemos de las operaciones y porque la formación es continua y entre diferentes profesionales para garantizar la seguridad no solo de nuestros activos sino sobre todo de nuestros clientes otro ejemplo para el usuario el Yoleo Gas seguramente algunos de ustedes lo estén utilizando ya es una aplicación bien sencilla disponible en el Market donde pues podrán hacer podrán enviar la lectura al distribuidor en este caso pues a nosotros Netgia a través de una simple foto de su contador y donde además pueden hacer fotos de si fueran distribuidos en otras redes pueden hacer fotos para que la lectura nos llegue en tiempo y forma y además de cara al usuario se asegura de que se le factura lo que realmente ha consumido y dispone del histórico de lecturas que ha ofrecido a la compañía para que se le facture adecuadamente por último un cambio de paradigma en nuestro sector y es el gas renovable está claro que con la descarbonización el gas tiene que ser no solo parte de esa transición energética como energía de apoyo a las renovables al desarrollo de las renovables para garantizar la continuidad de suministro sino que también queremos ser parte de la solución del mix energético del futuro en un mundo neutro en emisiones o por lo menos cero emisiones donde creemos que la electrificación no es la única solución para llegar a este punto el gas renovable consiste tiene diferentes orígenes y no es más que hacer verde el gas natural que pasa por nuestras redes a través de residuos urbanos residuos en agua residuales residuos sólidos o el propio hidrógeno que se genera en fuentes de energía renovables que podamos convertir ese gas natural a través de un proceso de tratamiento del residuo o del hidrógeno podamos convertir ese elemento en gas natural que pueda ser inyectado en las redes y que pueda seguir llegando a las casas y a las industrias sin ningún problema de cara al usuario no supone ningún cambio y lo que hace es que ese gas que hoy circula por las redes de distribución y que sustituyendo a otras energías fósiles ha contribuido a reducir las emisiones de CO2 y la reducción de partículas sea además en ese mundo al que vamos un gas verde que permita que consigamos entre todos estos objetivos tan ambiciosos y para acabar está claro que el mayor reto para nosotros está precisamente en esa transformación cultural para asegurar que las capacidades que necesitamos para manejar y crear valor en el uso de las tecnologías que están ahí lo podamos interiorizar para crear siempre esa sostenibilidad y ese valor que nos piden todos los usuarios y la sociedad en general muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Luria por exponernos la visión de NETIA la digitalización con esos tres casos y con el futuro en ese gas renovable que has puesto ahora por último para cerrar una posición diferente no es ninguna empresa es la posición del inversor tenemos a Sandra Lagumina que es CCO de Asset Management de Meridian se unió a Meridian en diciembre de 2017 pero ha desempeñado su vida profesional vicepresidente ejecutiva de Engie y también en gas de France donde ha tenido muy diversos puestos comenzó su carrera en 1995 en el Consejo de Estado francés y se unió también a trabajar en el Ministerio de Economía porque Sandra pertenece a la ENA es una de los representantes que es el cuerpo más prestigioso del Estado francés desde el punto de vista administrativo y ENA y Sandra es exponente de ello cuando quiera Sandra para darnos la posición desde su experiencia en el sector gasista y desde su posición actual en un fondo de inversión Muchas gracias Marina y muchas gracias Alfonso primera cosa tengo que perdón me tienen que perdonar porque tengo un reporte con el español que es un poco el mismo reporte que tengo con mis hijos hay mucho afecto pero no hay control primera cosa sobre algunas palabras sobre Meridian tengo que decir solo que invertimos en resilientes infraestructuras y en transición energética en 24 países lo que es interesante es que invertimos para 25 años lo que para nosotros es muy importante tener activos que serán en 25 años ancora activos donde podrán crear del valor y tengo que decir sobre ahora tenemos 72 proyectos y no 70 no hay uno donde no hay una revolución digital no hay uno bueno voy a retornar sobre el sector de la energía viví en el sector de la energía para 12 años 12 12 años en el grupo en G y cuando entré en Gas de France era en 2005 los mercados no estaban abiertos y las infraestructuras estaban en un grupo nacional e histórico esto es la prehistoria es la prehistoria pero era así algunos se pueden remembar tengo que decir que en estos 12 años este mundo ha cambiado completamente se puede decir que no ha ocurrido nada como estaba previsto y la máxima revolución es probablemente la digitalización en estos años otro elemento de presentación muy rápido me apasiona el digital da siempre porque pienso que el digital da un acceso infinito al conocimiento nos permite crear redes globales de competencias y personalmente me permite seguir en streaming los espectáculos del liceo son muy contentos y en resumen lo que quiero decir que en estos años he adquirido una convicción muy fuerte es que el digital no es tecnología es del humano ante todos y es lo que han dicho mis compañeros de la mesa uno cuando se siente es todo es importante para tomar en mano el conocimiento del consumador y por eso permite más sociología que tecnología habiendo dicho eso tengo que responder a la pregunta cambia o no el digital de la natura profunda del mundo de la energía eso es para mi la pregunta la pregunta llave y quiero tomar para empezar ocho ejemplos del impacto del digital sobre el mundo de la energía dos son lo que se llama el B2C business vemos con el digital un acceso a los datos de consumas gracias a los smart grids de seguro voy a poner esto tiene supuesto slide en azul todos los sectores donde el digital ha ido probablemente donde el digital ha cambiado el mundo de la energía dunque prima cosa acceso a los datos de consumas segunda siempre sobre esta parte del B2C business la aparición de nuevos actores en este mercado de la energía que no son actores del mundo tradicional de la energía se piensa naturalmente a los gafas pero no solo se puede pensar también a la gran distribución se puede pensar esta mañana alguno hablé de las empresas de automóvil habemos la posibilidad sobre este mercado de haber nuevos concorrentes que no son los utilities tradicionales se mira ahora en un otro sector del mundo de la energía las infraestructuras han hablado Isabela y Nuria muchas cosas también la primera son las cada las cada es la capacidad de operar una red de forma remota es muy importante es un cambiamento muy importante para sobre todo en electricidad la segunda es el mantenimiento inteligente de las instalaciones de mediante sensores otra revolución permitida por el digital tercero ejemplo la capacidad de disponer de infraestructuras virtuales que a través del intertambio en dos puntos de las redes se puede finalmente haber lo mismo en transporte de energía que con un legame físico y tercera grandes familias de pienso de exemplos donde el digital viene a transformar el mundo de energía son lo que llamaré las nuevas solidaridades territoriales el primer el primer ejemplo es para mí la cuestión de la flexibilidad la flexibilidad de una red es actualmente probablemente lo que es lo más importante porque como sabes en electricidad no se puede ¿cómo se dice esto que almacenar 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 esto es el primer ejemplo el segundo ejemplo es la emergencia de nuevas solidaridades territoriales voy a voy a tornar a eso todos estos ejemplos y aquí no hay otros muestra que este tema del digital está al centro probablemente de las cinco grandes desarrollos del mundo de la energía el primero es la transición de un mundo de oferta a un mundo de la demanda desde hace décadas pienso sí décadas que por razones de eficiencia por la atención se ha centrado en inversiones de instalación de producción que son cada vez más grandes y centralizadas y además las grandes infraestructuras son diseñadas así se suponía que debido al crecimiento económico y el crecimiento de la población la demanda de energía solo aumentaría y no es el caso ahora vemos una demanda de energía que es más baja porque se controla más ese consumo y que ahora podemos también ver una capacidad de tener un consumador que ahora es un prosumer que produce su propia energía con la autoconsumación o con otros mesos de producción pienso que esta evolución es permitida por los más gris para el digital y para la conocencia del comportamiento de este consumador pero no es solo este pienso el grande desarrollo hay también esta idea de las transformaciones de las nuevas lógicas territoriales de seguro esa emergencia del territorial no es solo la revolución de la digitalización que lo permití los renewables los redublables son también mesos de solidarietad territorial pero con el digital lo que se puede ver es una capacidad a crear sobre un territorio un diálogo entre la demanda y la oferta y la producción que permite tener verdaderamente una lógica de economía circular y quería solo mostrar un pequeño film se puede funcionar no lo sé dos minutos prima lo presento y una infraestructura o un meso de producción de energía como he dicho antes es imperativo de tener un consensos sobre la idea que este meso es importante para la población en un territorio y pienso que eso es más y más verdadero lo que con menúria quería presentar el gas renomable o preso este ejemplo para mostrar como habíamos creado con un impianto de gas renouble una forma de consenso utilizando el digital y sobre todo el crowd funding para crear esta solidaridad disculpa me decir francés con un subtítulo en inglés pero si es posible ok voy a continuar y después no se puede pero voy a mandar no hay no hay problema el tercero cambiamento pienso que grande desarrollo con el digital es el establecimiento de un mundo holístico lo que quiero decir aquí es que para años el mundo de la energía era autónomo era autónomo pero ahora no se puede pensar por ejemplo el mundo de la energía sin pensar el mundo de la movilidad y un ejemplo el ejemplo probablemente más importante es lo que lo que se pasa sobre la movilidad eléctrica se sabe que cuando se pone una estación de carga una estación de carga es tiene un impacto su la su la red tanto como un edificio de cinco pisos pensar la red cuando se piensa movilidad eléctrica es clave habemos comprado una empresa de estación de carga holandés que se llama Alego y lo que quería solo ilustrar aquí es que el valor de esta empresa es por mitad la infraestructura de estación de carga y por mitad el cloud que tenía esta empresa es solo para mostrar como cambia también en el valor de las empresas la parte la parte digital y el impacto que hay la quarta y cuarto desarrollo es probablemente o que le proje bénéficie aussi du soutien de la commune de la communauté de commune de la région et de l'Etat AgriMEN es una de las soluciones de la transición energética y contribuye directamente a la economía local. En assurando cada año la recolta y el tratamiento de 120 000 tonnes de déchets de elevación generados a menos de 25 kilómetros, AgriMEN producirá la electricidad equivalente a la consumación anual de 6 000 foyers. La chaleur producida será por ailleurs valorizada, pues utilizada por una fromagería vecina. Enfin, el residuo de material organico issu de la fermentación de déchets, que se llama digesta, será recuperado por los agricultores como fertilizante natural de calidad. Nosotros hemos retenido los criterios más exigidos en términos de la ecología industria, en limitando al máximo el impacto sobre el ambiente, quede utilidad de la resursión en ea, de tratamiento de rejetes, de brujos o de odores, todo en teniendo un muy alto nivel de performance energética. Le projet a ainsi un bilan carbone très positif, puisqu'il permet d'économiser 15 000 tonnes de CO2 chaque année, soit l'équivalent en émissions de 9 000 voitures. Mais ce n'est pas tout, car en plus de produire de l'énergie et de réduire l'impact carbone, elle crée aussi des emplois. Directement, 30 personnes pendant la construction. Puis 12 emplois permanents qui assureront l'opération, la maintenance et l'approvisionnement du site. Surtout, ce modèle d'économie circulaire génère des revenus complémentaires pour les 113 exploitations agricoles associées, et contribue donc ainsi à leur pérennité. La construction a commencé, et l'usine sera en production en août 2019. A ce jour, le projet est totalement financé à hauteur de 25 millions d'euros. Dans le but de renforcer la dimension locale et l'économie circulaire du projet, les partenaires souhaiteraient allouer une partie du financement de ce projet à un financement participatif. La boucle est bouclée, avec des agriculteurs acteurs de leurs propres changements. Parce que ce qui nous a surprisait en le monde de l'énergie était la rapidité et la rapidité de la transformation. Et comme je disais en l'introduction, toutes noses certes ont colapsé très rapidement, très rapidement. Et la capacité de adaptation de noses organisations est clave maintenant pour cela. Et je viens au 5e développement, qui ne parlez Isabella aussi. C'est la nécessaire adaptation de noses entreprises. Et aussi la ministre ne parlez cette matinée. Probablement, noses entreprises ont une culture, qui était une culture très centralisée, avec une organisation très piramide. Ce que fait le digital est que ces organisations ne peuvent pas vivre dans un monde qui est un monde plus de network, avec des organisations plus de plata, où on a de prendre des décisions plus rapidement. Et je pense que tout cela est une transformation profonde de la société. Vous avez parlé de ce que se faisait en Espagne, en ta empresa. Nous avons fait la même chose en GRDF, en utilisant le digital pour transformer véritablement la empresa interne. Donc, la question que pose c'est si le digital va le digital changer profondément le DNA du monde de l'énergie. Il y a des gens qui pensent que demain le monde de l'énergie sera virtualisé, que seront algorithmes qui permettent de l'énergie. avec une sorte de main de l'énergie, le fonctionnement du marché. Non crois que cela ne passera. C'est certainement une révolution, mais ce qui fait la clave du monde de l'énergie, c'est de servir l'optimale au consommateur, c'est la sécurité du suministre, c'est probablement le point clave, et aussi de penser le système énergétique en manière optimale. Et à la fin, l'énergie, l'électricité, c'est toujours un électron, et le gaz c'est toujours une molécule de gaz. Non pense que tiendrons les grandes transformations que nous avons vu dans le secteur de l'économie, ou dans le secteur financier, que se peut virtualiser de manière plus importante. Pour tant, la technologie digital est probablement la principale révolution, la révolution plus importante depuis les 50 ans dans le monde de l'énergie, parce que nous montre que nous devons faire un pas cultural important dans les nostres entreprises. Et pour cela, si, je pense que c'est une révolution. Merci, Sandra, pour l'esfouir, Non, pour l'esfouir, pour l'esfouir, et pour les profondes reflexions que nous a fait, vu des de l'économie, parce qu'on a fait des de l'économie, parce qu'on a fait des de l'économie, parce qu'on a fait des de l'économie, sur comment la digitalisation, comment la énergie et comment le voit un fonds d'inversions en les inversions que va réalisant. Me dit la organisme que non y a temps de questions. Me encantaria faire questions, mais dit que non y a temps pour la nourriture. O sea, que, por favor, t'ho que pedir un aplauso pour les intervenants. Et merci. 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 Merci.